¡Hoy sigue así! ¡Ya estamos listos! ¡Es tiempo de jugar, señoras y señores! Y de este lado tenemos al equipo amarillo. Muy bien, esa es la actitud. Domingo, domingo completamente vivo. Y de este lado se suma al equipo verde. ¡Zuño! Perfecto. Eso es muy fácil, es arma la torre. Aquí tenemos... ¿Dónde están mis bacecitos? ¿Dónde están mis besos? Bueno, aquí... ¡Ah, son estos! ¡Perdón! Una disculpita, señora. Ando dormida todavía. Vamos a hacer de esta manera y vamos a dar cinco vueltas. Cinco vueltas, cinco vueltas, cinco vueltas. Nos vamos a venir corriendo. Así, en esta velocidad que yo voy. En esta velocidad. Y después vamos a armar esta torre. Primero vamos a poner los primeros cinco. Ya que pusiste los cinco, te regresas, chocas con tu compañero, sale, pone los cuatro, tres, dos, uno, y el que termine primero la torre es el que va a ganar. ¿Entendieron, muchachos? Perfecto, perfecto. Va de este lado, va a salir primero... Alejandro. Alejandro y Aristeo. Ale, Alejandro. Y Aristeo, yo les voy a contar las vueltas. Cinco. Yo se las voy a contar, ¿de acuerdo? Ahí va. Y dice, es tiempo. Espérate, espérate. Ve, todavía no. Es tiempo de jugar. Y dice, una, más rápido, Aristeo. A ver, ando, tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. La cabeza debe de estar aquí, no la puedes levantar. Ahí va. Ahí va. La cabeza en el cono. Ahí va. Y dice, venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Venga, venga, venga. Alex, y ven contra Aristeo. Vamos a ver quién arma primero esa torre. Acuérdense que son cinco vasos. Regresan corriendo y la chocan con su compañero. Y dice, una, dos, tres, cuatro, cinco. Se mareó un poquito, Cintia, pero viene con todo. Ponen cuatro vasos. Cuatro vasos y de regreso venga y choca con su ño. Y dice, una, dos, tres, cuatro, cinco. Va, una, dos, tres, cuatro. Me oyen, me sienten, me escuchan, chicos. Vamos, y va. Bebesita, una, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a ver si alcanzan esos dos vasitos y falta uno. Y dice, una, una, dos, tres. No hay vasos. No hay vasos. Agarramos. Agarramos. ¡Punto para el equipo verde! ¡Punto para el equipo verde! ¡Punto para volver! Sé que lo hacemos y tú vas a volver. Un perrito en la pared. Yo soy un canso que quieres volver. Pero no te vayas a volver. Sé que lo hacemos y tú vas a volver. ¡Suscríbete al canal!